Muy buenas tardes, gente hermosa. Bienvenidos a Alma Esencial Tarot. Mi nombre es Adriana. Ya nos conocemos. Vamos a hacer un interactivo que hace rato que nos subimos algo así sencillito para saber si aún nos quiere, ¿sí? Si aún esa persona, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, de las diferencias, de las discusiones, nos quiere. Esto es atemporal. Cuando lo encuentras es porque estaba predestinado para vos, tenés que tomar lo que te cuadre de la consulta y lo que no, dejarlo ir, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es un interactivo para todos. Entonces lo ven muchas personas y puede haber mínimos detalles que no cuadren con la descripción de tu situación. Pero en sí, vamos a hacerlo. Bueno, tenemos dos opciones. Piedrita y caracol. Entonces, cortamos con la mano del corazón, como siempre. Vamos a hacer uno, dos, tres. Uno, dos, tres, ¿sí? Con el Tarot Rider. Y lo que vamos a hacer es leer la energía de esta persona también. A mí me gusta hacer los interactivos cortitos porque si no, se nos va de foco toda la información que realmente queremos saber. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo con el Tarot Zen. Cortamos con la mano del corazón y sacamos una caracol. Bueno, acá salieron dos. Ahí está. Algo nos quería decir. Entonces, pensamos. Opción uno, caracol. Opción dos, piedrita. Vamos a ir corriendo esta opción para allá. Si no pudiste decidirte, lo que tenés que hacer es pausar el video. Vamos a ver. Muy bien. Las energías de esta persona es la moralidad y las cargas. Yo creo que hubo mucha discusión acá, mucha desilusión. Y cada uno hoy en día mantiene una postura y nadie quiere salir de esa postura. Lo cual nos habla de un distanciamiento que les pesa la mochila y las diferencias que hubo a lo largo del tiempo. Pero nada que no se pueda revertir con un poco de comunicación, de comprensión, de empatía. Porque siempre tenemos que tener en cuenta que la empatía es fundamental. ¿Cómo vamos a entender a la otra persona si no nos ponemos en su lugar? ¿Sí? No sé si hay una decepción o una mentira o un engaño o algún tipo de diferencia importante. Nosotros, si fuimos quienes realizamos esta decepción, tenemos que entender la postura del otro. Y el otro también debe entender nuestra postura de si fuésemos las personas heridas. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dicen las cartas. Bueno, yo creo salieron copas. Yo creo que esta persona está esperando pasar un tiempo. ¿Sí? No sabemos cuándo porque el 6 de bastos es el invertido, que son las noticias y novedades rápidas. Pero nos sale una persona aguardando, esperando a ver qué pasa. No va a dar un inicio de comunicación por el momento, pero esta persona está como mal. Está pensando en nosotros. Está resguardada en silencio, pero por las noches no descansa. Su mente les juega en contra. Está sufriendo esta persona. Pero aguarda paciente que fluya y por el momento no se va a acercar a hablar, no va a dar un inicio. ¿Por qué? Porque si se acerca en este momento que aún no se han curado las situaciones y no se han comunicado, va a ser para discusión. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a terminar peleando mal. Entonces, esta persona, dentro de su mezcla de sensaciones, de pesar, del pasado, acá nos dice moralidad y esperar. Entonces, una persona moralmente estable, que está pensando con la cabeza y no con la impulsividad de los sentimientos, dice que va a seguir por el momento esperando. Pero no nos quita que esta persona aún piense en nosotros y aún tenga sentimientos por nosotros. Muy bien. Opción uno se va. Perfecto. Nos dio un buen panorama de qué está pasando. Vamos con la opción número dos de la piedrita. A ver. Vamos a leer la energía de nuestra persona especial. Control. Bueno, ¿qué nos habla la carta del control? Esta persona sabe muy bien qué pasos dar y qué no. Está en su postura de, si las cosas no son como yo quiero, no van a ser. Entonces, esta personita está acostumbrada a manejar todo tipo de situaciones. Y tal vez, si vos estás guardando distancia, estás guardando silencio, lo que nos dice esta carta es que está bien. ¿Por qué? Porque él está aguardando que vos te acerques para volver a tener el control. Entonces, yo te diría que esperes. Eso es lo que me llega a mí en este momento, lo que nos dice esta carta. Aguardá que fluya un poco más la situación. Vamos a ver qué nos dicen el resto de las cartitas. Bueno, lo que te puedo decir es que en este momento esta persona está en otra situación totalmente diferente, ¿sí? Está, como dijimos, tratando de volver a tener el control. ¿Pero por qué? Porque es una persona que inicia y veo su estabilidad económica absolutamente perdida. Está pensando solo en eso. Pero vamos a sacar unas cartitas más para... Uy, perdón. No, porque eran las tres de ellas. Acá tenemos. Esta persona está buscando un equilibrio, como vemos acá, ¿sí? Con la templanza al final. Bueno, ¿qué pasa? Es, está totalmente focalizado a lo económico, que no está en una situación muy bien. Entonces, se guarda el silencio, a la distancia, todo. En este momento, yo no te recomiendo que te acerques. No te recomiendo que hagas ningún inicio. Deja que todo fluya. Y que la templanza se va a encargar de acomodar las cosas. Una vez que él esté a nivel emocional, recuerden que esto solemos hacerlo y los sentimientos cambian según la energía de la persona. Es decir, los sentimientos siempre están. Pero a veces están más estables o no, depende de la energía. En este momento tenemos a una persona totalmente focalizada a lo económico, a sus carencias económicas, a su inestabilidad. Entonces, no tiene pensamientos ni nada predispuesto para el amor. Entonces, está en distancia, en silencio, resguardado. Pero está buscando una estabilidad. Entonces, una vez que esta personita encuentra esa estabilidad, tendríamos que volver a ver las energías en el próximo interactivo, que será en unos 15 días respecto a las energías. Y ahí tendremos una respuesta mejor. Bueno, salió mejor la respuesta número 1, la opción número 1 del caracol, que la segunda. Pero les agradezco por estar, les agradezco por seguir nuestro canal y cualquier duda se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les mando un beso enorme y muchas, muchas gracias.